Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal Amor y Algo Más. Y esta vez he venido con otro look, ¿vale? Un cambio. Pero esto tiene un porqué. Es una reflexión que voy a dar en el transcurso de la lectura. No te lo pierdas. No te lo pierdas porque te va a gustar esa reflexión. Y siento que si estás en este canal es porque necesitas escucharlo, ¿vale? Vamos a empezar. Recuerda, también suscríbete, comenta, comparte, da un like. También quiero recordarles que voy a hacer un concurso de una lectura personalizada. También más adelante voy a dar los requisitos para que puedas participar. Y este sábado a las 4 y 30 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es otro super chat. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Capricornio. Capricornio, vamos a ver. Que Dios y el universo nos guíen y nos entreguen ese mensaje o ese consejo especial para ellos y ellas del signo de Capricornio. Amor y algo más. Con mucha fe, chicos. También recuerden que en el transcurso de la lectura muchas veces me salen signos adicionales sin pensar. Son las energías que llegan. Toma lo que es tuyo, resto déjalo a Dios y el universo. Capricornio, vamos a empezar. Muy bien, Capricornio, Capricornio. Muchos de ustedes, Capricornio, se están pasando por momentos, ya sea en problemas legales o que simplemente quieren organizar o quieren llegar a algún tipo de acuerdo. Han tenido muchas riñas, muchas peleas, cosas negativas, porque me sale lo que es la carta del diablo y el colgado y la justicia. En estos momentos no encuentras esa salida, no encuentras esa forma de poder encontrar, como se dice, el equilibrio o de poder buscar una solución. Yo diría más que es lo que es en la parte legal, pero también al salir la carta de la justicia, puede ser que estés queriendo poner en orden tu vida, que las cosas negativas quieres soltar. A lo mejor te cuesta mucho porque sale el colgado. Vamos a ver qué mensaje más nos dan, Capricornio. Vamos a ver, Capricornio, vamos a ver. Vale. Mira, Capricornio, esto que está aconteciendo, lo que es en tu vida, ya sea en la parte económica, ya sea lo que sea en trámites legales o que quieres ya poner una vez en orden tu vida, que quieres apartar la parte negativa. Porque han pasado muchos de ustedes quizás discusiones, hasta engaños, podría decir, Capricornio, ¿vale? Y estás colgado. Te viene un regalo, ¿vale? Te viene un regalo. Pero esto es algo que ustedes ya han venido intuyendo o trabajando para que esto se pueda realizar, Capricornio. Es algo que ya ha estado en su mente, porque es la carta del as de espadas. Ustedes saben que lo que es la carta de espadas es más mental. Es el aire también. Es algo que viene. También las cartas nos dicen, así como te puede ir bien esto, también puede ver su parte negativa, porque es un arma de doble filo, ¿vale? Pero yo te aconsejaría, Capricornio, sigue adelante. Sigue adelante. El que no arriesga, no gana, Capricornio. El que no arriesga, no gana. Así que echarle muchas ganas. No te me sientas mal, no te me sientas ni fracasado, ni sientas que de repente has perdido mucho con este gran cambio, que ya te está atormentando, porque vas a ver que van a venir cosas preciosas y divinas, Capricornio. Vamos a continuar con la lectura. Comunicación. Tanto sea lo que es en relaciones, lo que es en pareja, o que tengas que arreglar o recibir algún tipo de noticia, ¿vale? Porque sale lo que es la templanza, los enamorados y la sacerdotiza. Empiezan a arreglarse cosas, empiezan a comunicarse, empiezan a entenderse, Capricornio. Muy bien, Capricornio. Como que ya sea por parte tuya o de la otra parte, ¿vale? Como que las cosas ya han empezado a verlo más claro. Han madurado, han crecido para poder salir de lo que es en este tipo de problema que están pasando. Y también esto implica que una persona que está acerca de ustedes te va a apoyar. Te va a apoyar en este momento tan negativo que estás pasando, ya sea en trámites legales o que quieras equilibrar tu vida, porque te ha traído mucho daño, mucho desengaño, Capricornio. Toma el mensaje que es tuyo y el resto déjalo a Dios y el universo. Vamos a ver, Capricornio. Vamos a ver. Y me vuelve a salir, Capricornio. Mira, me sale lo que es el haz de copas, Capricornio. Regalos divinos de Dios y el universo. Tus guías, Dios y el universo, te van a traer regalos. Las cosas que están teniendo, a lo mejor muchos de ustedes están pasando lo que es problemas o que quieren solucionar, equilibrar su vida, lo que es en la parte de sentimiento, porque al salir lo que es el haz de copas es sentimientos. La mano de Dios está interviniendo. Tus ángeles, tus guías están interviniendo para que todo se vuelva a su normalidad, para que las cosas avancen de una manera positiva. Es una bonita carta, Capricornio. Dios y el universo están con ustedes. Tengan fe, confíen, ¿vale? Y sale lo que es el diez de oros. El diez de oros. Muchas puertas se van a abrir, Capricornio. Muchas puertas se van a abrir. Muchas personas van a interceder para que tú puedas lograr tus objetivos, para que tú puedas surgir, para que puedas encaminar, para que puedas solucionar. Hay personas a tu alrededor, Capricornio, que van a intervenir para que puedan ayudarte en este tipo de dificultad o de problema que estás pasando, ¿vale? Es una lectura general. Vamos a ver con qué signos van a lidiar muchos de ustedes. A ver, Capricornio. Muchos de ustedes van a lidiar con un Aries, un Libra, y me vuelve a reafirmar un Aries, ¿vale? Vamos a continuar. Mucha energía de Aries, mucha energía de Aries, ¿vale? El Papa, la Emperatriz y el carro, Capricornio. Vienen acercamientos, vienen uniones con tu persona especial. Muchos de ustedes a lo mejor de repente van a tener que desplazarse, van a tener que viajar o van a tener que cambiar cosas en su vida o en su rutina con la persona especial. Viene avance en la relación, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Muy bien, Capricornio, muy bien. No todo está perdido, Capricornio. Vamos a ver, Capricornio, ¿qué nos dicen? Vale. Sí, vienen avances, ¿vale? Vienen avances y también tú vas a estar como muy decidido. Ya le has venido pensando, Capricornio, en estos avances, en estos nuevos inicios, en estos nuevos comienzos. Estás protegido, estás guiado, ¿vale? Las cosas se van a empezar a acelerar porque tienes el caballo de espadas. Lo que tienes en tu mente en estos momentos, ya sea en la parte sentimental o también en lo que es cuestión que vas a tener que arreglar tus asuntos personales, ya sea en la parte legal o solucionar problemas para que puedas evolucionar, van a venir de una manera acelerada, como que todo ya encajó, como que todo tiene que pasar ya, tiene que llegar ya, ¿vale? Y tienes una buena armadura, tienes una buena espada, como que todo va a temblar, pero va a ser para positivo, porque van a ver ese renacer, ese cambio en ti, Capricornio. Muy bien, Capricornio, muy bien. La carta del mundo y la carta de la muerte y la rueda. ¡Wow! Capricornio, evolución, nuevos inicios, la fortuna te acompaña, Capricornio. También las cartas nos dicen, es buen momento si estás con tu persona especial, de poder, ¿cómo se puede decir? Concretar, poner, hacer más firme lo que es la relación. Si de repente quieres ir a un paso más adelante, Capricornio, muy bien. Avances, viajes. Muchos de ustedes, Capricornio, se van a mudar al extranjero. Muchos de ustedes van a viajar fuera de su país, Capricornio. Y si no es fuera de su país, se van a tener que mover, pero ya no van a estar en su entorno. Quieren hacer un gran cambio con su persona especial. O esta persona viene a tu vida o tú vas por tu persona especial, Capricornio. Muy bien, muy bien, Capricornio. Vamos a ver qué mensaje más nos entregan, Capricornio. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a sacar aquí lo que es el programita. Ya muy pronto tendré el ordenador nuevo y no me pasará esto. Vamos a ver. Vamos a barrafear, Capricornio. Este. Listo. Mira, Capricornio. El seis de bastos. El seis de bastos, Capricornio. Lo mejor está para llegar a tu vida. Lo mejor. O se acerca una persona que ya sabe lo que quiere. Por eso me sale lo que es en el tema de relación. Va a haber acercamiento. Va a haber evolución. Tiene la carta del seis de bastos. Es fuego. Es energía. Como que todo se avanza. Hace lo que te decía. Las cosas se van a acelerar para tu bienestar, para que las cosas evolucionen de una manera positiva. Muchos de ustedes van a recibir abundancia. Recuerda, es una lectura general. Estoy entregando muchos mensajes. Esto también puede estar relacionado con este cambio que vas a tener. Vale, que vas a tener que arreglar asuntos, que vas a tener que estabilizar tu vida. A lo mejor en este momento lo estás viendo como algo negativo, como que algo no, como que no es para ti. No tienes ese valor de ese gran cambio. Vale, Capricornio. Pero las cartas no dicen. Es el momento de hacer este cambio. Las cosas se van a acelerar. Las cosas van a ser. La evolución va a ser muy buena para ustedes. Capricornio. Tienes que tomar ese gran mensaje. Es una bonita lectura, Capricornio. Vamos a ver qué nos dicen Dios tus arcángeles. Vamos a ver, Capricornio. También recuerda que en el transcurso de la lectura estaría siendo para solteros y solteras. Dice, maternizar el arcángel Gabriel. Del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en estos momentos. Tienes que cuidarte, Capricornio. Tú, tu corazón. Ya no vayas con malicia. Ya no vayas con rencores. Ya no estés atormentándote por las cosas del pasado o por lo que tú hayas vivido. Las cosas negativas. No. Nos dicen, cuídate. Tienes que actuar o tienes que revivir o sacar lo que es ese niño o esa niña que llevas en tu interior. La cual ellos no toman tanto valor lo que es la parte negativa. ¿Cómo te puede decir? Los engaños, las traiciones o no tienen resentimientos. Le pasa en ese momento y olvidan. Y ellos continúan. Continúan con su ritmo de vida. Pueden pelear, pueden discutir con muchos de sus compañeros que tienen a su alrededor. Pero estoy seguro que después de ahí comparten algo y al día siguiente o a las horas o a los minutos se olvidaron del problema. Por eso nos dicen, tienes que sacar tu niño interior. No sigas atormentado con las cosas negativas. Porque no es bueno, Capricornio. Lo único que va a hacer es bloquear tu vida. Evolución, cambio, aprendizaje. Capricornio, eso es lo que nos dicen las cartas. Dios y el universo a través de la energía. Pero como siempre digo, es libre albedrío. Ustedes deciden, Capricornio. Vamos a ver. Me sale la carta del sol, la fuerza y el emperador. Lo que estás pensando, lo que está en tu mente con mucha fuerza, al tener la carta del sol, dice que son pensamientos exitosos. Lánzate, porque eso te va a traer estabilidad. Hay algo que está en tu mente. Hay algo que tú quieres hacer como un gran cambio o estás buscando algo para tu propio beneficio, Capricornio. Las cartas nos dicen adelante. Tienes el sol. Vas a salir exitoso y exitosa de esta situación y te va a traer la estabilidad porque tienes la carta del emperador. Y mira, wow, Capricornio. Diez de copas. Sentimiento puro. Cuando tú hagas este cambio, cuando tú expreses, porque también esto significa expresión, lo que está en tu mente. No te lo guardes, Capricornio. No te lo guardes. Tienes que expresar. Tienes que soltar. Cuando tú empiezas esta evolución, este cambio, mira lo que te viene. Armonía, paz, amor, relaciones, hijos, matrimonio. Te viene lo mejor lo que es en la parte sentimental, Capricornio. Pero tienes que soltar. Tienes que expresar. Tienes que hablar. Tienes que decir qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta para que tú evoluciones, Capricornio. Porque si te quedas callado o callada, quizá la otra persona dice que estás cómodo en la situación y por eso que no te quejas. ¿Vale? Entonces tienes que expresarte, Capricornio. Solo de esa manera las cosas te van a venir de una manera positiva, con la evolución, la estrella. ¡Wow! Vale, vamos a ver. Muy bien, Capricornio. También, esto, esta forma que tú estás llevando tu vida, esta evolución que tú estás buscando, porque lo estás buscando, Capricornio, lo siento. Yo siento esa energía que tú estás buscando, esa evolución, que te quieres hacer oír, escuchar. Eso es lo que está pasando ahora mismo con ustedes, Capricornio. Tu persona especial no lo va a tomar a bien. No, tu persona especial para muchos de ustedes va a decir, no, 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 no me gusta ese gran cambio que ha hecho. Pero ¿sabes por qué? Eso es porque tiene inseguridad. Porque no es una persona con carácter, porque no es una persona que simplemente disfruta de tus éxitos o de tu evolución. Es una persona con inseguridades. Por eso que no lo va a tomar a bien. Te viene la torre, Capricornio. Te viene la torre y eso es un gran cambio. También son rupturas. Son mensajes que yo te entrego. Tú lo tomas o lo dejas. Pero yo te diría, Capricornio, tómalo. Tómalo, porque es una evolución para tu vida. Ya verás que va a cerrar con buenas cartas. Vamos a ver qué nos dicen los cercanos menores. Vamos a ver. Mira, hay muchas personas con el 10 de oros. Hay muchas personas que están viendo por tu bienestar. Hay muchas personas que se preocupan o interceden para que tú puedas ser feliz, Capricornio. Para que te llegue lo que tú te mereces, lo que tú has venido trabajando. Porque la carta de 10 de oros es lo que implica más en la parte terrenal. Ya sea en lo material o también en tus logros, en tu evolución, en tu cambio. Hay personas que están intercediendo por ustedes. Hay personas que están viendo por ustedes. No dejes pasar esa oportunidad, Capricornio. Hay mucha gente a tu alrededor que confía en ustedes, que eres su guía, que eres como su ejemplo a seguir. No te dejes influenciar por terceras personas o por tu persona especial que simplemente tiene miedo a tu cambio porque sabes que tú vas a evolucionar, porque sabes que tú vas a despertar. Que si una persona, Capricornio, vamos a ser claros, si una persona te quiere, si una persona está por ti, se alegra de tus éxitos, se alegra de tu evolución, se alegra de que tú seas una persona con carácter y que sepa lo que quiere y a dónde ir en su vida. Pero si una persona le afecta todo esto, es porque te quiere tener sumido o sumida bajo su orden, bajo su forma de ser. No le va a gustar de que tú evolucionas, porque te quiere tener ahí atrapado, atrapada. No quiere que despiertes, no quiere que desarrolles. Y eso no es querer, Capricornio. Eso no es querer. Lo siento mucho, pero eso no es querer. Vamos a seguir. Sale lo que es la carta del mago, el loco. Uy, y el juicio, nuevo renacer. Capricornio, está influyendo mucho en ustedes. Y yo diría también que ya están teniendo algún tipo de contacto o están buscando lo que es para que suceda esto. La unión, un nuevo inicio, un nuevo renacer. Van a dar pasos. Van a tomar, van a dar paso, pero se van a lanzar. Tienen esa energía de ahí del loco. Sale la carta del ermitaño. El ermitaño está buscando empezar algo nuevo en sus vidas, Capricornio. El ermitaño quiere que las cosas evolucionen. Esta persona del pasado o esta persona que tú quieres olvidar o que no tienen, no están teniendo un buen contacto, va a buscar la manera de que haya un cambio o una evolución. Va a haber un nuevo inicio en tu vida, en todos los temas, tanto en la parte sentimental como en la parte laboral o lo que sea en proyectos o en trámites o documentos, Capricornio. Y ahora vamos con el mensaje, Capricornio. ¿Por qué me puse esta gorra? ¿Vale, Capricornio? Esta gorra para mí representa, pues, salir de la rutina. ¿Vale? También es un cambio, Capricornio. Que habrá mucha gente que a lo mejor no le guste. Que habrá mucha gente que de repente diga, wow, ¿qué le pasó a Richard? Se volvió loco, ¿vale? Capricornio, el mensaje que yo quiero entregar es que ustedes no se limiten a ser felices. No se cierren a hacer lo que quieran hacer en su vida. No, Capricornio. Al margen que exista gente que a lo mejor no les guste tu forma de ser. Que no les guste tu evolución, como sabía en la carta. Pero ustedes tienen que ser ustedes mismos. Ustedes tienen que valorarse, quererse y no truncarse, no quedarse ahí estancado. ¿Vale, Capricornio? Que si tú de repente quieres hacer una evolución en tu vida, no tengas miedo a lo que la gente diga. No tengas miedo a los fracasos. No tengas miedo a caer bien a todo el mundo porque nunca vas a terminar de caer bien a todos. Siempre va a haber alguien que te va a juzgar. Y dime, ¿y tú crees que eso te tiene que importar? Mientras que tú estés bien, mientras que tú estés feliz contigo mismo, lo que digan los demás no debe importar. Lo único que te tiene que importar es lo que te juzgue Dios y tu familia muy cercana, muy cercana. Pero yo estoy seguro que tu familia cuando ve tus cambios, tus cambios que te llenan de felicidad, tu familia va a estar feliz. Y no creo que te critiquen, Capricornio. Y esto va para todos los signos. No se sientan menos. No se sientan que simplemente ustedes no pueden cambiar algo en su vida. No pueden evolucionar o no pueden hacer lo que ustedes quieren. La vida es corta, Capricornio. Aprovechalo. Aprovecha mientras puedas. Mientras puedas gozar. Mientras puedas reír. Mientras puedas hacer lo que tú quieras en tu vida. Porque va a llegar un punto en que ya no vas a tener fuerzas. Va a llegar un punto en que vas a estar cansado. Cansada. Y vas a decir, me quedo ahí. Y ¿sabes qué dirás? Como ejemplo, ¿por qué no me puse esa gorra? Como hago yo que me la he puesto. Que es un regalo de Machu Picchu, de Cusco. ¿Vale? ¿Por qué no me lo puse? ¿Por qué tuve miedo a que me juzguen, a que me critiquen? Capricornio, tienes que avanzar. Tienes que crecer. Tienes que continuar. Tienes un mundo de posibilidades. Tienes muchas alternativas para ser feliz. No lo desperdicies, Capricornio. Ese es el mensaje que te quería entregar. Todo en la vida es cambio. Como he cambiado yo hoy. Y quizá la otra semana haré otro cambio. Toda la vida es cambio. Evolución. Cambio y evolución. Pero que te haga feliz. Capricornio. Solteros y solteras, Capricornio. Vamos a ver. ¿Qué mensaje nos dan? Ah, lo que decía sobre el concurso. El concurso va a consistir en que estén suscritos. Es muy importante que comenten. Comenten en todos los signos que puedan. Van a tener más posibilidades de poder salir ganadores o ganadoras. Solteros y solteras. Muy bien, Capricornio. Uniones. Muchos de ustedes que están sin pareja, Capricornio, viene a la unión. Viene a la unión con una persona que ya están conociendo, ¿vale? Que están teniendo trato, ya sea con amistad, ya sea por medios, por redes sociales, por algún tipo de comunicación, ¿vale? Viene a la unión con la sacerdotisa. Se lo han pensado bien. Se han dado cuenta que son el uno para el otro, Capricornio. Vamos a ver, terceras personas, ¿qué nos dicen? Muy bien, Capricornio. Está muy regido lo que dice aquí. Mira, tercera persona, Capricornio, una persona del pasado. Piensa mucho en ustedes, en la relación que tuvieron. Y yo diría que está hasta arrepentido o arrepentida de haber dejado vuestra relación. Capricornio, esta persona le recuerda. Esta persona quisiera volver a vuestra vida, pero no sabe cómo. No sabe cómo. Está, como se puede decir, avergonzado, avergonzada. No sabe cómo tomar las riendas de su vida. Tiempo al tiempo. Evolución, Capricornio. Evolución. Vamos a ver. Números, ¿vale? ¿Y con qué signo más van a lidiar muchos de ustedes, Capricornio? Van a lidiar con otro Capricornio. Un cáncer. Y me reafirmo a otro Capricornio. ¡Wow! Energía de Capricornio muy presente. Muy presente. Signo de Capricornio. Los números. El 10, el 7 y el 15. También pueden jugar con estos números para pedir lo que es en Juegos al Azar. Busca información en la numerología, en los mensajes de Dios en el universo de tus arcángeles, Capricornio, que te van a traer mensajes muy preciosos. Respuesta en el tarot egipcio. Sin antes, mi instinto me dice que saque una carta de los arcanos. Vamos a ver. Mira, Capricornio, hay cosas maravillosas que te van a venir. Deja de comerte la cabeza. Deja de pensar. Deja de pensar que sí que tus objetivos, tus logros o si has hecho bien en algo. Porque Dios y el universo te tienen regalos muy divinos, Capricornio. Muy bien. Respuesta en el tarot egipcio, Capricornio. Ya sabes, no te pierdas lo que es este super chat al sábado a las 4 y 30 de la tarde, horario de España. Y el concurso lo voy a hacer el día lunes. El lunes a las 6 y 30 de la tarde, PM, horario de España. A las 6 y 30 de la tarde, ¿vale? El día lunes, horario de España. 10 segundos. Esa va a ser tu respuesta, Capricornio. Ahora. ¡Listo! Para aquellos que han elegido la opción 1, el mundo es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, el juicio es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, el sol es un sí. Evolución. Todo se va a poner en orden en su vida. Capricornio, cierras con el sol. Estás guiado y estás bendecido por Dios y el universo. Ten confianza en ti. Todo se pondrá en orden. Todos tus problemas están en vía de solución. Bendiciones, Capricornio. Suscríbete, comparte y da un like. Comenta, comenta de este cambio también. Hasta la vista.